¡Hey! ¿Qué pasa, gamers? Y bueno, estamos acá jugando en Call of Duty Black Ops 3. Black Ops 3, Black Ops 2, ahí Dios. ¡Qué pelotudo! Pero bueno, vamos a jugar un rato a contra todos de 9 en partida muy, pero que muy difícil con los bots, ¿no? Y bueno, vamos a elegirnos el mapa. Vamos a elegir la clase del Ballista, como mierda se diga. Y bueno, tenía ganas de traer Black Ops 2, ¿no? Call of Duty Black Ops 2, obviamente. ¿Quién no conoce ese juego, no? Pero bueno, tenía ganas de traer Black Ops 2 y bueno, y como a mí me gusta mucho la temática de Call of Duty, acá está mi... esta es mi clase, por si la quieren copiar. Y bueno, tenía ganas, ¿no? Desde hace mucho, desde el verano del año pasado, quería traer Black Ops 2, pero... Lo que pasa es que todavía no lo tenía. Vamos, matamos al primero. Es un contra todos. Uy. A ver. Ok, ahí hay uno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Moriste, perro. Uy. Sé que eso no hace nada, pero... No me gusta pasar cerca de esas cosas. Qué hijo de puta. Ok. No. ¿Qué? No lo vi. No. Qué pelotudo que soy. No, ni lo noté. Ok, ahí hay uno. Cágate, puto. No. Uy, me salvé de la Betty. Sí. Para los que no sepan que es una Betty es una mina de proximidad. Toma, puto. El ballista es una de mis armas favoritas de Call of Duty. Oh. Qué hijo de puta que se hace. Cágate, güey. Ok, ahí cargamos un poco el arma. Toma, puto. No. Uy. Estoy cerca. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien me pregunta, ah, no es el Kipco. No. No es que no me queden. Tombrao. Es Ayón. Tienes whisky dudos Ok, le re pelotudo que es la cabeza Ya le puedo Si alguien con tiros le regalo, no se Saludos, neleon Ok, la otra vez, sobreviví a ese pelo Entiendo como no Ese pelo de joder Y por eso voy a dejar y ya tenemos uva No me lo destruyes Cuatro minutos Era vacío Toma pelotudo a una Había uva Había uva Había uva ¿Qué? No Pero no 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 Como le puedo arrastrar al chabón Y en verdad también la odio Pero si la tengo yo uso Ok, ya Me voy Vamos Un Dos Ok, dos Ven Ufff ¿Serás hijo? Cágate Ok, vamos Morir Uva a ver Hacemos esto Estoy al lado, se puede morir No En Ok, un En Gracias. Gracias. ¿Tengo que hacer una muerte? ¿Epic? ¡Oh! ¡Epic! Pero bueno, hasta acá la chista. Me voy a traer clases y espero que todo como sea. En un pedazo del nombre, Station 3. Realmente, Macbeth porque soy. Pero bueno, el video de hoy, si os ha gustado, dejen un pedazo. ¡Veamos Episodio! ¡Veamos!